El Consejo Hondureño de la Empresa Privada desde inicio de la pandemia ha manifestado la necesidad de inmunizar a la mayor parte de la población de nuestro país para poder recuperar la vida económica, la vida social y la vida productiva de nuestro país. La iniciativa COVAX nos asegura que ese 20% de la población será cubierto, sin embargo, insistimos en la necesidad de que se analicen más mecanismos mediante los cuales se puedan gestionar vacunas que sean de calidad y aprobadas por las autoridades reguladoras reconocidas como la FDA, la EMA, la Autoridad de Gran Bretaña o la Autoridad Australiana. Nosotros estamos convencidos de la necesidad de trabajar de forma conjunta, sector privado y gobierno, para generar estas oportunidades para adquirir la vacuna y en ese sentido hemos estado en mesas de trabajo junto con la Secretaría de Salud y el Instituto Hondureño de Seguridad Social para apoyarles en esta gestión de la vacuna. Esperamos que a la brevedad del caso podamos tener esas vacunas ya en nuestro país para la inmunización de nuestra población.